Bueno, aquí se acerca la marcha convocada por la mesa de la unidad en Araure, estado portuguesa, con motivo de la toma de Venezuela hoy 26 de octubre, en rechazo a la decisión tomada por este gobierno nefasto de suspender el referendo revocatorio. Aquí vemos a este pueblo que viene marchando. Este es un video. Aquí vemos a la gente ya pasando por el sitio, por la altura de Palma, todo. Soy Luis Calles, secretario general de COPEI Araure. Los protagonistas de esta gran y magnífica marcha convocada por la mesa de la unidad Araure. COPEI presente como siempre. Ahí vemos a una fea. Allá vemos al licenciado Iván Colmenares, exgobernador del estado. Vemos a toda la dirigencia, a los gremios, a la juventud, a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores. Vemos a un pueblo volcado reclamando sus derechos. Nos quitarán el referendo, pero no nos quitarán las ganas de seguir luchando por Venezuela, por una patria libre, por una patria justa, por una patria resplandeciente. ¡Esa bulla! ¡Ajá! Esta es la marcha de Araure. ¡Esa bulla! ¡Ajá! a la obra presente en la toma de Venezuela ¡Clarita Loyo! Bueno, una demostración más de que portuguesa dejó de ser roja rojita ¡Roberto! 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 ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Quiénes queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. Bueno, esta es la marcha de Araúre, Estado portuguesa. La toma de Venezuela, hoy 26 de octubre, día miércoles a las 10 y media de la mañana, en la avenida Las Lágrimas, portuguesa presente, Araúre presente, Copey presente, le habló Luis Calles, secretario general de Copey y Araúre, la unidad primeramente.